...no tiene cancha, entrena en la capital del estado plurinacional. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Permiso, buenas tardes, pásenla muy bien. No en césped natural, ¿no? Sí en sintético, tenemos sintético. Lo que pasa es que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, se siente el pasto cuando uno va para afuera. Con nuevos retos y objetivos, la banda roja trabajó en suelo capitalino... ...pensando en mejorar la anterior campaña, esta vez al mando del Gatolip. Lo importante y lo que nos propusimos es, obviamente, que Nacional no se preocupe más por el descenso, ¿no? Obviamente que llevamos 25 días de trabajo recién. Pero sí, la idea es que Nacional no cambie 20 jugadores por año, ¿no? Si vengan 20, si vayan 20. Por las refacciones que tiene el ministro de Agustín Ugarte, los integrantes de Nacional Potosí nuevamente serán visitantes y esta vez ante Diez Trongues. Hay que cuidarse de un equipo muy bueno ofensivamente, es un equipo muy dinámico... ...y creo que la clave va a estar en que nosotros seamos contundentes con las ocasiones que tengamos de gol. Rival complicado, jugamos como visitantes, pero sabemos que tenemos capacidad para puntuar... ...y iremos con todo pensando en traer los tres puntos.